Bueno, acá estamos, buen día, éramos pocos y apareció Vicentín. No es que el tema Vicentín fuera un tema nuevo, era un tema que venía ya de largo, con una, yo diría, serie importante de situaciones complejas alrededor de todo lo que estaba ocurriendo. El Gobierno Nacional lanza un decreto de necesidad de urgencia, vaya necesidad de urgencia podría haber en una empresa que está concursada, está bajo los extremos de los mandatos legales de la República Argentina, con un juez que está interviniendo, con la designación de un síndico, en un contexto legal, conforme a derecho a nuestro país, en una situación con muchísimas aristas, porque Vicentín es un megagrupo, es realmente un megagrupo, a partir de la propia presentación que hace el presidente Alberto Fernández, en ese momento, desde Casa Rosada, o de Olivos, había para mí dos grandes interrogantes. En primer lugar, el estado de ánimo del presidente, hoy vamos a hablar con Sergio Ruliki, aquí en esta estación de radio, sobre la cuestión gestual y emocional física del presidente cuando hace la presentación. También, un dato, una cuestión, dice, estoy acá cumpliendo con un sueño de la senadora Ana Sagasti, y voy a decir, un presidente tiene que cumplir un sueño de una senadora mendocina, y el sueño de la senadora mendocina era expropiar una empresa privada en la República Argentina, de dificultades económicas, con muchas situaciones cruzadas, denuncias penales, etcétera, etcétera. Como muchos tienden a creer que la historia comienza el día que ellos llegan, vamos a citar que en términos de la historia en la República Argentina, esto tiene antecedentes. Hay un antecedente en el gobierno de Videla. Esta comparación no le caería bien al presidente si en este momento estuviera escuchando la 99, cosa que obviamente no ocurre, pero puede incomodar a muchos aquí. Durante el gobierno de Videla fue intervenido, de este mismo modo, el grupo greco. El grupo greco era un grupo mendocino que había irrumpido en la vida económica de la provincia del Andes, adquirido un banco, el Banco de los Andes, para no hacerla muy larga. Vean nuevamente, si pueden, la película Plata Dulce. Plata Dulce está inspirada en la historia del grupo greco, en cómo el grupo greco fue armando toda una estructura, fue comprando las empresas vitivícolas, fue armando un imperio económico, comenzó a financiarse a través del Banco de los Andes, de manera espuria, con autopréstamos, toda una serie de historias y cuestiones, que terminó, digamos, tuvo un principio de fin con la expropiación y por supuesto un gran acting de la dirigencia de aquel momento, Videla presidente, llevando a los directivos del grupo greco presos, toda una comunicación orientada a hablar de la corrupción y de la lucha contra la corrupción del gobierno de Videla, aunque estaban metidos todos, estaba metido el gobernador militar de Mendoza, estaban metidos administradores del Estado que pertenecían a ese mismo poder en aquellos años. Pero ese día, el día en que se los llevaron presos al titular del grupo greco, persona del mismo apellido, que llevaba la batuta de toda esta historia, comenzó otra historia con la designación de los interventores, designados por el gobierno militar, cuyo predicamento era venimos a rescatar la patria, estamos en contra de la subversión y la corrupción. La corrupción de los interventores designados por el poder militar en aquellos años es realmente para un libro, diría, un libro y un decálogo de cómo se puede ser hipercorrupto. Pero no terminó todo ahí. Todos los integrantes del grupo quedaron presos. En algún determinado momento salieron en libertad, comenzaron acciones de restitución. Los escándalos que ha habido en torno de los juicios de la restitución reclamada por el grupo greco para hacer dulce de leche. No es nada nuevo lo que está haciendo Alberto Fernández. Y como dijo ayer el diputado Fernando Iglesias, pese a que a él no le va a gustar nada, en el marco de la línea de la historia, los nexos entre el caso Vicentín y el caso greco, en el sentido de la acción del Estado de ir a expropiar una empresa. En aquellos años, ¿por qué cae el grupo greco? El grupo greco cae esencialmente porque se cae la tablita financiera de Martínez Dios. Los tipos habían armado un esquema dentro de un holding. Ese holding lo utilizaban con un banco para traccionar y hacer negocios financieros. El día que se cae la tablita se desploma todo en la Argentina y ellos caen junto con esto. Insisto, lamentablemente y desafortunadamente no está pasando nada nuevo. Y lo quiero linkear con un tema que se conoció en el día de ayer. En una presentación hecha ante la legislatura de la provincia de Santa Cruz, la actual gobernadora, Alicia Kirchner, hermana del extinto expresidente de la nación, ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, ex intendente de Río Gallegos, Néstor Kirchner, presentó datos que muestran que de aquellos 554 millones de dólares que la provincia de Santa Cruz había recibido a consecuencia de la venta de YPF a Repsol, hoy en el patrimonio del Estado de la provincia quedan 9.652 dólares. De 554 millones. Recordemos que aquel dinero en algún momento fue llevado al exterior. Siempre que se habla de este tema, de los pesos, los dólares, las listas de fugadores. Bueno, en su momento, como gobernador de la provincia, para usar el término que tanto le gusta a Verbisque, a toda esta bobería que lo sigue, Kirchner fugó de la Argentina 554 millones de dólares. Hoy, en la propia cuenta de Estado de la propia provincia, con la propia administración, porque nunca dejaron de manejar la provincia los Kirchner, quedan 9.650, 52 dólares, dólares más, dólares menos. Esto es una parte de lo que ocurre. Pero ayer, para mucha gente, se vivió una auténtica epifanía, porque las localidades de Reconquista y Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, repito esto, Avellaneda, provincia de Santa Fe, se alzaron en contra de la intervención de Vicentín. En el día de ayer, quien fue designado como número dos de la intervención, primero no pudo acceder a las oficinas, las oficinas estaban cerradas por orden del jefe de abogados de la compañía. Ustedes tengan presente que hay un juez en el medio. Este grupo designado llegó en un avión del Estado, pagado por todos nosotros, se presentó ante el juez, le entregó una copia certificada del DNU presidencial, decretando la intervención. El juez la recibió, el juez ahora tiene que pronunciarse, el juez debería, lógicamente, pronunciarse por la inconstitucionalidad del DNU, este sería el primer paso. Después vinieron ayer, durante todo el día, los cabildeos, en particular en los medios metropolitanos, de si el kirchnerismo tiene los votos o no tiene los votos, dando por sentado que en el Senado, conducido por Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, sería algo así como cantar y coser. Y que la complicación es en diputados, pero que terminarían teniendo los votos en diputados, asumiendo un peso fáctico fenomenal por parte del kirchnerismo, que es, a criterio de muchos colegas, capaz de hacerlo absolutamente todo. La verdad que los números en la Cámara Baja están complicados. Roberto Lavagna se distanció del gobierno, dijo, no veo esto apropiado, esto ya ocurrió en el área energética y no nos fue bien. Estaba hablando de YPF, el tema Repsol, por supuesto, donde Kicillof terminó firmando 20.000 millones en bonos de compensación por una expropiación que, según había dicho en su momento, no solo no nos iba a costar nada, sino que además Repsol iba a tener que pagarle el daño ecológico a la Argentina. El juicio por el daño ecológico a la Argentina ni siquiera está iniciado, ni siquiera fue presentado alguna vez. Esto es parte, digamos, del todo de lo que está ocurriendo. Pero también en estas horas, diputados, juntos por el cambio, entre ellos el diputado Wolf, el diputado Suárez y el diputado Fernández presentaron una denuncia penal contra el presidente de la nación. Creo que esto no debe haber mucho antecedente a este respecto. La presentación se hizo de carácter concreto ante la justicia penal en el fuero federal en el día de ayer. Interesante, casi como una apuesta de fe en un país en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene paralizado el servicio de justicia. Algo inédito. Esto no ocurrió en ninguna parte del mundo. Esto no ocurrió ni en el modelo noruego, ni en el modelo sueco, no ocurrió en el dislate norteamericano ni en el dislate brasileño, no ocurrió en la seria irresponsable Chile desbordada por la situación de COVID-19. Y ayer, bueno, Formosa rompió el chanchito, tiene su primer contagiado de COVID-19. El día de ayer se produjo, se generó una acción que, digamos, que Lidia General les hubiera sido la tapa-tapa y está demostrado porque es la tapa central de TN es lo que está en el centro de la etapa de Clarín. No tanto en Nación, sí, bueno, en el resto de un conjunto de medios que en verdad acompañan a este gobierno. Tienen todo el derecho de hacerlo, por supuesto, porque los verdaderos, el verdadero hecho importante, el verdadero eje de la información ayer fue la actitud de los vecinos de las localidades de Avellaneda y Reconquista en Santa Fe. El subinterventor designado por el gobierno debió volverse capitán federal con un dato bastante llamativo, se habían alojado en un hotel del centro de la ciudad de Reconquista. Raro, porque los hoteles no están habilitados para alojar gente. Parece ser que aquí se construyó una excepción en la era del coronavirus argentino, pero en definitiva tuvieron que irse. Cuando salían del hotel donde se había reunido mucha gente y donde había un contexto de repulsa popular y donde primaban las banderas argentinas por sobre cualquier otra cosa y cánticos en algunos casos muy fuertes, bueno, tuvieron que ser cubiertos por la PCA porque siempre en estos casos hay algunos tarados hay de cualquier bandera y bajo cualquier capítulo que pretendieron agredirlos, bueno, en realidad los putearon, los putearon bastante. Agresión física no llegó a haber. Intervinó la PCA, hizo un pequeño circulito ahí, se subieron al auto, se fueron, se tomaron el avión, se volvieron al capital federal, el hecho fáctico de asumir la intervención no pudieron hacerlo. Había existido un capítulo previo cuando al llegar a las oficinas centrales de Vicentín y no poder acceder a la misma porque estaba todo cerrado, en la puerta como un gesto desafiante se sacaron una selfie, todo este grupito, adolescente, le encanta al cuquismo, le encantan las selfies, les encantan las selfies. Esto, como digo, es parte de lo que está ocurriendo. Ayer fue, según se explica en el partido oficial, el día de mayor cantidad de afectaciones y fallecimientos de COVID-19 en la República Argentina, se, digamos, transcurrió ayer una parte de la jornada con un papelón, un papelón, si esto, si con esto de ayer el intendente hubiera sido arroyo, estarían haciendo astillita, lo habrían secado al arroyo. La comuna informó que una persona de 94 años que estaba con una situación de COVID-19, estaba dado de alta y había sobrevivido, el señor falleció. Puede haber ocurrido que le dieran el alta y fallecieron horas después. Hay unos grises ahí. Lo que debería haber es una comunicación real, eficiente, bien llevada y bien realizada. En estas horas se informa del fallecimiento de otra persona, 84 años, en este caso, ahí en la clínica del doctor Cureta local, en el hospital español, y en una situación, yo diría, que da para mucho. El mundo, y el mundo sigue con sus convulsiones. Ayer continuaron los fastos al respecto del sepelio de George Floyd, el hombre que se transformó en un ícone en el mundo en cuanto al tema de la repulsión al racismo, una historia que atraviesa como una herida inmensa la vida de la Unión Americana y que, por supuesto, como he relatado en más de una oportunidad, no es un caso único ni exclusivo, sí quizás sobre el que más se escribe, sobre el que más se filma, sobre el que más se expone, porque eso lo genera la propia dinámica cultural de Estados Unidos. Por otra parte, bueno, se confirmaron los datos insólitos para muchos del crecimiento del empleo en Estados Unidos y Europa está en un proceso de normalización realmente impresionante por la velocidad que está tomando. De hecho, en las últimas horas confirman las cámaras que vinculan al sector turismo que los argentinos, no todos, seguro que la mayor parte de todos nosotros no, ya están mirando opciones e inclusive contratando viajes al exterior para fin de año o principios del año próximo. Estamos en la 99.9, estamos en contacto en este caso en esta transmisión en HD que siguen muchos en nuestra plataforma multicomunicacional desde FM999.info replicada a través de Facebook Live y a través de Twitter. Ya estamos.